Empieza a pedalear sin salir de casa. En replay.com.pe puedes encontrar la Monarch K4017, una verdadera máquina de spinning. Trae pedales de aluminio con punteras para darle mayor fuerza al pedaleo y un monitor para que puedas visualizar indicadores clave como el tiempo, velocidad, distancia, calorías y hasta el pulso. Pero lo mejor es que todos en casa la pueden usar porque su asiento se puede adaptar para diferentes tamaños. Y además cuenta con unas rueditas que hace que trasladarlas sea súper fácil. No la pienses tanto, pídela por replay.com.pe y te la llevamos a casa para que empieces una vida sana.